Gracias por seguir con nosotros en Compartiendo con Vos, un momento que sé que a muchas damas les encanta y gracias por sus bellos comentarios. Hoy estaremos hablando sobre tendencias en uñas, técnicas y diseños y para ello nos acompaña parte del equipo de Juan Brenes, tenemos en estudio, bueno tengo el agrado de conversar el día de hoy con Juan Brenes, quien es propietario y también nos acompaña Wendy Navarro, nos acompaña Claudia Figueroa, son manicuristas y tenemos a dos bellas modelos, Wendy y Denise, gracias por estar con nosotros, apreciamos el tiempo y todo el trabajo que ustedes realizan para hacer esta demostración acá en Compartiendo con Vos para nuestra audiencia. Amigo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias Margin, como todos los jueves, feliz de estar en la Casa de Vos TV y sobre todo en Compartiendo con Vos, compartiendo conocimiento, compartiendo ideas, técnicas y qué es lo que está de vanguardia y qué le estamos ofreciendo en nuestro segmento de belleza Margin. Amigo, este tema de tendencias en uñas me gusta mucho porque a veces nosotros decimos es que hemos visto unos colores muy bonitos por ahí, por ejemplo en las redes sociales, pero cómo se llama este color que a lo mejor se aplicó esa mujer o esta dama, pero hoy vamos a conocer sobre esto, sobre estas tendencias, cuáles son esos colores que más ahorita están pidiendo las clientas, cómo se llaman y cuando lleguemos al salón sobre todo poder pedir a cómo se debe o a cómo se le llaman. Tenemos a Claudia, tenemos a Wendy el día de hoy a quien le quiero dar la cordial bienvenida. Muchachas, gracias por acompañarnos el día de hoy que vamos a poder conocer o ver. Empezamos con Claudia. Bueno, hoy vamos a presentar lo que es calcio. El calcio es para uñas naturales. Ok, Claudia, estamos comentándoles sobre las uñas naturales. ¿Qué otra demostración vas a realizar? Para fortalecimiento y crecimiento de la uña. Ok, Wendy, bienvenida. Es la primera vez que estás con nosotros. Sí, buenos días. ¿Estás nerviosa? Un poquito, pero bueno, yo vengo a presentarles sobre referente a la pintura Dipping. La pintura Dipping es un tratamiento muy ideal para aquellas personas que se muerden sus uñas, que las mantienen muy frágiles y que son alérgicas al olor del monómero. Excelente, excelente. Amigo, realmente es un tema muy bonito. Mucho por conocer el día de hoy. Así es, amiga, de lo bonito, ¿verdad? A veces cuando hablamos de una manicura o un pedicura, hablamos de algo muy tradicional, muy sencillo. Pero dentro de Juan Brenner, Instituto de Alta Peluquería, siempre andamos buscando las opciones nuevas, las cosas que vienen a la vanguardia. En este caso, ¿verdad? Estamos hablando, Claudia, que nos está mostrando un poco lo que es el calcio. El calcio es algo que viene a esmaltar tu uña, algo que viene a reforzarla. Es un calcio casi natural. Pesa un 30% del 100% que pesa el acrílico. Por lo tanto, es bien amigable para tu uña. No te va a ocasionar este, por ejemplo, hongo. No va a venir a dañar tu uña. Normalmente quitamos un poquito el pH, aplicamos el calcio y esto va a fortalecer la uña. Significa que tu uña puede crecer con este tratamiento. Lo recomendamos y lo más indicado es para personas que usaron acrílico, que su uña ya quedó débil. Entonces, aplicamos este tratamiento de calcio, que es el que está trabajando, Claudia, en este momento. Nuestra clienta tuvo uñas acrílicas, le quedaron muy sensibles. Entonces, nosotros le estamos recomendando este tratamiento novedoso, que es el calcio. Y así vamos a recuperarle su uña, que es una buena alternativa para nuestras televidentes. Guau, qué bonito que nos esté demostrando esto en Compartiendo con Vos. Porque sé que hay muchas mujeres que tenemos esas uñas débiles por estos procedimientos que nos hemos realizado. Pero bueno, estamos conociendo esta buena opción. Me gustaría que Claudia nos pueda comentar un poco más sobre esto. Claudia. Sí, bueno, como dijo Juan, es para la uña natural. Y, por ejemplo, las personas que se hacen acrílico y llevan con la uña ya bien delicada y maltratada. Entonces, para eso es lo del calcio. Perfecto. ¿Cómo sabemos, amigos, si tenemos la uña maltratada? ¿Ustedes cómo identifican cuando llegamos al salón y nos puedan sugerir, por ejemplo, estas opciones que tienen? ¿Vemos que la uña se quiebra con facilidad? Por ejemplo, ¿puede ser un indicador? Exactamente. Ese es el primer paso que podemos notar cuando la uña está muy sensible. Se quiebra con tocar, con subirnos el cíper o tocar algún botón se va a quebrar. Pero también se ve lo desfibrado de la uña. Se ve como una escamación encima de la uña. Entonces, es ahí donde tenemos que buscar a un profesional, a alguien que realmente nos indique cómo recuperar esa uña. Y qué mejor que visitar Juan Brene Salón e Instituto de la Peluquería, donde tenemos los profesionales para que les aconsejen qué es lo que debemos de hacer. En este caso, Claudia ya trabajó varias de las uñas, aplicó un color rojo, ¿verdad? Y podemos ver que ya la uña va tomando más salud. Qué lindo, mire ese tono, me encantan. ¿Cuáles son esas tonalidades que llaman la atención ahorita, cómo más están pidiendo en el salón? Bueno, en realidad tenemos todas las tonalidades, ¿verdad, Claudia? En el salón tenemos una gran gama de colores. Sí, y bueno, pintura natural, chelate, todo lo que usted quiera. Por ejemplo, a la clienta ya le hice lo que es el calcio y le apliqué chelate encima. Ok, ese color que le aplicaste, Claudia, ¿cómo se llama? Es un rojo. Es un rojo, ok, bueno. Rojo sangre. Perfecto, usted puede pedir este rojo si llega al salón. Wendy, me gustaría que igual nos puedas compartir lo que estás realizando. Bueno, yo estoy realizando lo que es la pintura divin. Los beneficios de la pintura divin es que sus uñas lucen más naturales. Contiene a durar más de 14 días. ¿Con el crecimiento, por ejemplo? Sí, con el crecimiento de las uñas, ayuda a que sus uñas crezcan más fuertes y saludables, ya que esta pintura contiene vitamina y calcio. Wow, entonces, por ejemplo, si la aplicamos y dura 14 días, porque a veces crece muy rápido la uña, ¿cuál es la otra alternativa que tenemos? Sí, de que sus uñas las anda bien protegidas, ya que esta pintura no se va a descascarar, porque es un esmaltado que es mejor que los esmaltes tradicionales. Nosotros le decimos pintado suspendido muchas veces porque realmente se aplica un producto a la uña que es como un líquido para que adhiera, ¿verdad? Luego lo metemos en el polvo que lo puede mostrar un poco. Realmente son la tendencia moderna de los esmaltes de uña. Vos sabés que tradicionalmente comprábamos el esmalte que olía a esmalte. Hoy en día ya no es la técnica, ¿verdad? Salieron estos nuevos productos que son vasitos completamente de polvo. Entonces la uña se le pone el primer producto, paso A, y luego lo metemos o lo suspendemos dentro del polvo y de esa forma ya obtenemos el color en la uña. Cuanta innovación, amigo. No, es increíble. Hay cosas maravillosas y por supuesto tenemos que estar a la vanguardia, porque si vos notas ya no es el esmalte que muchas veces mancha la uña o la desgasta. Este esmalte, aparte de tener vitamina E, protege la uña y nos ayuda en el crecimiento para futuro. Tener uñas fuertes y muy bonitas, porque la idea es que usen los colores de vanguardia. Así es. Vamos a hacer una pausa comercial, pero al regresar seguiremos conociendo estas opciones que existen para que usted cuando llegue a Juan Brenes pueda pedir la que más le guste. Volvemos con mucho más acá en Compartiendo con Vos. Gracias por su fiel sintonía. Estamos hablando sobre tendencias en uñas, diseño y tendencias con Juan Brenes. También nos acompañan en estudio dos bellas modelos, Wendy y Claudia, quienes son manicuristas de Juan Brenes Salón. Gracias por continuar con nosotros. Ustedes también que están en casita. Este espacio lo hacemos con mucho cariño para cada una de ustedes, para que usted conozca todas las opciones que pueden encontrar en Juan Brenes. Y hoy, conociendo todas estas tendencias en uñas. Amigos, estábamos viendo antes de la pausa comercial los colores que nos mencionaban. Algo que me llamó la atención, que igual expresaba Wendy, tiene que ver con la duración de la pintura, porque a veces nos pasa que nos aplicamos y a lo mejor los dos días no andamos pintura en nuestras uñas. Qué bueno que en el salón existan todas esas opciones que otras promociones podemos encontrar o cuando queramos llegar y necesitamos andar nuestras uñas bien bonitas. ¿Cómo podemos preguntar, por ejemplo, por esas tonalidades? ¿Cómo sería el procedimiento? Exactamente. Inicialmente, Margin y a todas nuestras televidentes, contamos con un staff de profesionales, donde está María José, donde está Modesta Brenes, donde están estas dos chicas. Aquí son cuatro profesionales que los están esperando. Tenemos una gama de colores donde hay más de 400 esmaltes de uñas que pueden elegir nuestras clientas, ¿verdad? Con todos los colores, tanto de vanguardia, donde van a encontrar colores fríos, colores cítricos, donde están los colores también de vanguardia, como el polvo, ¿verdad? Este y sobre todo todas las tendencias, Margin. Y es muy fácil, puedes visitar nuestras instalaciones, ahí las chicas las van a asesorar qué es lo que necesitan de acuerdo a su tipo de uña, Margin. No es porque esto está de moda, te queda bien a vos o porque le queda bien al otro. Hay que hacer un análisis de la uña, qué es lo que le vamos a recomendar y así se le va a hacer su diseño, tanto del largo de la uña como el color que le conviene también por su test de piel. Wendy, ahí sí me gustaría consultarte. Muchas veces nosotros pedimos, ¿qué quiero que la uña me quede cuadradita o un poquito como redonda, ovalada? ¿Esto depende igual el largo de la uña? Bueno, lo bonito de esta pintura Dipping es de que lo podemos realizar en uñas naturales y igual si la persona anda con las uñas cortas le podemos aplicar el tic que le dicen que le ponemos unas extensiones de uñas para que sus uñas se miren más largas. Y esas extensiones de uñas, ¿cómo es la aplicación? La aplicación es igual, es la misma aplicación con la diferencia de que se le pone el tic de acrílico. Estamos viendo en imágenes las uñas de nuestra modelo, por ejemplo, ¿son uñas naturales? Sí, aquí aplicamos, la pintura Dipping se la aplicamos a ella en sus uñas naturales. Si pueden observar, es su uña natural. ¡Guau, qué bonita! Se le ve preciosa esa mano y sus uñas, le quedaron bellísimas lo que está realizando Wendy. Bueno, felicidades Wendy por tu trabajo. Ahora sí me gustaría preguntar a Claudia. Claudia, ¿igual que otros servicios ofrecen en Juan Víctor Salón? Lo que es manicura, pedicura, el chelat acrílico, Dipping y el calcio que es una uña natural. Con nuestra bella modelo, ¿qué es el procedimiento que estás en este momento? ¿Cuál es? Claudia. Perdón. ¿Qué es lo que estamos viendo con la modelo? ¿Qué es lo que estás realizando ahorita? Bueno, ahorita ya le puse calcio y le puse chelat, el color deseado de la clienta. ¿Qué es lo que más piden las clientas, Claudia, cuando llegan al salón? Dipping y chelat, igual que el calcio. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Bueno, el dipping ayuda a fortalecer la uña y el crecimiento. Y el calcio es para la... Por ejemplo, cuando la clienta llega, que se acaba de hacer recién el acrílico, se le maltrata mucho la uña y entonces ahí es donde le recomendamos el calcio. Una buena opción. Para que nuestros televidentes sepan un poco el chelat, Margin es un pintado perfecto, le decimos, es un pintado de uña que te va a durar más de 15 días. Es probable de que ni siquiera lo puedan quitar en su sala de belleza, lo ideal es regresar a la peluquería y quitárselo. Entonces, si hay una mamá de casa que quiere lucir perfecta, aún haciendo quehaceres, obligas, pues cosas que se hacen en la casa, ¿verdad? Como lavar trastes y todo eso. Que no nos dura, no nos dura. Sobre todo hoy en día, que nos ha tocado, ¿verdad? Hacer de todo, Margin. Es un pintado perfecto. Entonces, significa que no se te va a quitar. Vos podés hacer todo lo que tengas que hacer, incluso si sos dueña de una tienda, por ejemplo, vender ropa, mover las cosas y no se te va a perder ese esmalte. Entonces, una de las cosas que más vendemos, ¿verdad? Y que más se realizan en la peluquería y que más aceptación tiene es el chelat. Esto es, como te dije, un pintado perfecto. Luego tenemos, por ejemplo, el dipping, porque el dipping es algo que te va a ayudar, como te dije, algo saludable. Esto está compuesto por dos... Si querés hacer la extensión, tenemos el gel calcio, donde hacemos la extensión y luego aplicamos lo que es el calcio en sí, en la uña. Entonces, logramos el largo y sobre todo, como decíamos, fortalecer la uña. Sí, algo importante que mencionaba, bueno, cuando estamos en nuestra casa y el trabajo del hogar es el más cansado. Yo admiro todas esas damas que están ahorita en su casa y realmente uno, desde que se levanta hasta que se acueste, el tema que decía ahorita mi amigo tiene que ver con eso cuando se lava ropa, cuando estamos lavando los platos. Usted puede decir, es que no me dura la pintura. Bueno, tenemos esta opción que mencionaba excelente para que usted pueda lucir con esas manos o esas uñas bellísimas. Vamos a hacer una pausa comercial, pero al regresar, amigo, tengo dos preguntitas para que me las respondas al volver. Una tiene que ver con la duración de estos procedimientos para que se nos vayamos ajustando el tiempo cuando vayamos al salón. Y dos, por ejemplo, si estamos en oficina o depende de cómo sea, igual nuestro trabajo o el protocolo de la empresa, cuáles son estas tonalidades que podemos usar en nuestras uñas. Volvemos con más después de este corte comercial. ¡Gracias!